En estos momentos la gente corre porque el río se está desbordando. La palizada empezó a pasar. Miren la palizada allá por el puente de la galería. La gente corre. A ver que toca mijo. Juan de Dios, bienvenido al parche y a Jumbovalle.com. ¿Cómo estás? Bien, aquí Bojao, Hugo, y todos los yumbeños que nos ven por la web. Realmente, no, Hugo, desde el año 74 no teníamos una borrasca tan fuerte como la del río Jumbo y de pronto los daños no han sido mayores porque en la administración del año 99, cuando rocen el pavón, se hizo una profundización del lecho y eso ha hecho que de pronto no se salga de la magnitud de ese entonces. En el C34, los yumbeños tienen que acordar que fue tan grave los daños, fueron tanto los danificados de esa avalancha que eso dio origen para el barrio municipal en el municipio de Jumbo, pero lo doy y supera todo lo que hacía muchos años no veíamos. No es solamente lo del río Jumbo, la carrera segunda, la carrera tercera, sino que también se crecieron las cañadas de las lomas de la Cruz, de la parte de Bellavista y hay muchos sectores del municipio de Jumbo que están completamente inundados en estos momentos. En estos momentos la gente, mire, podemos apreciar Juan de Dios como la indisciplina de las personas a pesar de que había un cordón de seguridad, la gente comenzó a pasarse y no cae en cuenta que el peso mismo está debilitando la estructura, ¿no? Pero es la imprudencia ya, ¿no? La policía no puede contener a las personas en estos momentos que pasan corriendo a pesar de que el agua en estos momentos está pasando a ras sobre la parte inferior del puente, ¿no, Juan de Dios? Eso es indisciplina pura. Después pasan las... Claro, no, y la cuestión es de que el puente ya recibió muchos embates de las recientes seguidas que se han dado en esta tarde y eso tiene que haber debilitado la estructura del mismo. Porque la... Pero también es entendible, Hugo, porque hay mucha gente que quiere llegar a su casa en Lleras, Bellavista, están preocupadas por lo que ha pasado en esos sectores, pero entonces realmente ojalá entiendan que es arriesgarnos, es arriesgarnos si procuramos pasar por estos puentes que están debilitados en estos momentos. Bueno, ahí vamos a ver cómo sigue la gente ya. Ya, ya... Ya quitaron la... No, ya arrancaron la... Sí, ya arrancaron la valla esa, la práctica. Bueno, la policía no puede contener ya. Rompieron el cerco. Se rompieron, mira. Ahora que se bajan todos los refuerzos del Cali, para allá borrarse. Se van a palizar. Todo el mundo se va a ver los lugares del América del Cali, borrarse. No, 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 no. Muchas gracias, Juan de Dios. Con mucho gusto, Juan de Salud a todos. Nuevamente, la policía ha logrado acordonar nuevamente desde esta, porque viene la encalizada, ya viene. En estos momentos, la policía nuevamente ha logrado tomar el control del puente. El ruido y el rugir del río es marajundo, es seco. Nuevamente, está el agua subiendo rápidamente y fue reportado por los organismos de seguridad que están en la parte superior de Jumbo. Más arriba de los bomberos, que nuevamente viene una encalizada bajando. En los hombres, están en el mar. En los mares, el con mucho más que vienen. En los mares, por suerte, tienen que ir al vaca del cubano. Los mares, los miembros de la policía. Los mares, los mares, los mares, los mares, los mares. En estos momentos, los mares, los mares, los mares. ¿No? Claro, bueno, estamos viendo. Sí, eso se creció más. ¿Ah? ¿Se creció más? Sí, eso es bueno.